Los dulces sabores del África de la época colonial, que en Semana Santa se adueñan de las calles de Barranquilla y se pasean al grito de alegría, cocada en Yucao, son parte de la tradición cultural del pueblo afrodescendiente, que pasa de generación en generación y aún hoy se mantiene viva a pesar del paso del tiempo. Es una tradición de familia, año tras año nos reunimos todas acá a vender nuestros dulces, yo vengo desde los 5 años con mi abuela, con mi mamá y como te puedes dar cuenta están mis sobrinas conmigo también, o sea que la tradición nunca se va a perder. Mango, guayaba, ñame y papaya, pasando por los tradicionales dulces de leche y las reconocidas alegrías, hasta invenciones nacidas de la sangre creativa que corre por sus venas, como el dulce de icaco, de uchua o pepinillo con limón, son las antiguas recetas que se aprenden de forma instintiva desde muy temprana edad. Es algo ya de herencia, cuando estamos pequeños, pues lógicamente estamos servando a nuestra madre y colaborándole, entonces ya uno consigue como que la perfección del dulce, ya estamos acostumbrados a trabajar con él. Precisamente durante la época de la Semana Mayor es cuando sus ventas se ven más incrementadas, pues así como salir a disfrutar los carnavales es tradición para los barranquilleros, comerse un dulce en Semana Santa es una costumbre inaplazable. Mi amor, porque ellos los hacen espectaculares y que entiendo más un dulce de estos, de estas negras que lo hacen tan rico y delicioso. Aunque el tiempo no pasa en vano, muchas de ellas han sabido mantener en equilibrio modernidad y tradición. Estudian y al mismo tiempo se dedican a la elaboración y venta de los dulces de los que sus familias han vivido durante generaciones. Entonces a medida que va pasando el tiempo ya nosotros nos podemos hacer a nuestros puestos, por decir algo. La que estudiamos, que salimos de vacaciones y queremos algo extra, entonces nos colocamos a la labor de vender los dulces. Su negocio seguirá mientras la memoria permita. Por ello esperan que respeten su tradición, que cada año llena barriquilla de dulce y alegría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.